Yo no quería que se fuera, pero el pollero nos prometió que sí llegaba al otro lado. No hay bronca, tú dame la lama y ya estás del otro lado. ¿Ya ves, vieja? ¡Ay, miedo! Hoy lo trajeron, lo abandonaron. ¿Esto es lo que quieres para tu familia? Tú los conoces, denúncialos. Nunca confíes en los polleros. Instituto Nacional de Migración